Muy bien, hermanos, nuevamente esperamos de que nos puedan seguir acompañando todas estas noches y a continuación tenemos la primera visitación de nuestro hermano Rolando Caldani para él en septiembre. Noches. Bien. Estaba esperando que fueran un momento de arrojar esta noche. Bueno, presión para el que está aquí adelante, ¿verdad? Nos estamos contentos de que nos acompañen esta noche. Están contentos de que todos se ha hecho el esfuerzo de estar aquí para ver lo que la Palabra de Dios tiene que decirnos. Porque la Palabra de Dios es la que hemos venido a escuchar y no hemos venido a escuchar a ningún hombre. La 28 noche estaremos aquí sacando lecciones hermosas. Muchas de ellas que confiamos en el capítulo 8 de ese momento. Creo que la Libia tiene lecciones hermosas para nosotros de todos los tiempos. A pesar de que fue escrita hace miles de años, tiene lecciones para los hombres de hace mil años, de dos mil años atrás y de hoy en día. Porque los temores y las ansiedades que abrigan a los hombres en los textos bíblicos son los mismos temores y las mismas ansiedades que abrigan a los hombres de hoy. Así que veremos qué tiene Dios para decirnos a cada uno de nosotros, pero no llegan a estas noches. A través de la Palabra de Dios tenemos una pequeña oración. El abrigoso Señor, muy venido y agradecerle a escuchar tu Palabra. Y que rogamos que tus santos espíritus se hagan presente. Que abran nuestros corazones, que abran nuestras vidas. Y con un tema de esperanza, con un tema de gozo, con un tema de felicidad, Señor. Pero no encontrar a Jesús aquí. Y podemos salir de aquí sabiendo que tú ha estado con nosotros. Que tú siempre estarás con nosotros. Y estás pendiente de cada uno de nuestras necesidades y de cada uno de nuestros problemas. Que esto es justo en el Señor y agradecemos. Amén. Amén. Hablamos nuestras Biblias en Mateo 8, versículos 1 al 4. Mateo 8, versículos 1 al 4. Y dice, Cuando descendió del monte, le seguía mucha gente. Y ahí aquí vino un leproso. Y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús desendió la mano y le tocó, diciendo, ¿No quiero? Se limpia. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, Mira, no le digas a nadie. Ve, muestra del sacerdote. Y lleva la ofrenda. Que ordenó Moisés para testimonio de ellos. La primera lección que sacamos del texto único fue que había algo maravilloso en Jesús. Había algo maravilloso en el maestro de Galilea. Algo extraordinario en su mensaje y en las palabras que él decía. Hoy en día los evangelistas tenemos mucho que aprender de la manera que Jesús predicaba el evangelio. Él no gastaba dinero haciendo campañas, invitaciones. Nunca mandó a preparar afichas. Nunca mandó a colocar anuncios en el periódico, ni en la radio, ni en la televisión. Sin embargo, multitudes lo buscaban. No tenían un solo momento de tranquilidad. Las personas querían escucharlo porque sus palabras traían esperanza, perdón, vida y serpidado. Ya pasaron más de dos mil años de que Jesús caminó por las calles de este mundo. Luego las multitudes continúan siguiendo, continúan buscando. Continúan con el deseo de escuchar las palabras del maestro. Hoy tú lo estás siguiendo a escuchar este mensaje. Tal vez nunca hayas abierto la Biblia. Tal vez nunca hayas estudiado la palabra del Señor. Pero te estás encontrando con las palabras de Jesús esta noche. El mensaje de esta noche nos llevará a la Biblia. Porque la mejor manera de saber o escuchar la manera que Jesús nos habla hoy es a través de las sagradas escrituras. Los predicadores simplemente somos un instrumento. Yo puedo estar aquí al frente de ustedes, puedo ver el rostro de cada uno de ustedes, pero no puedo ver sus corazones. ¿Será que en estos momentos alguna de nosotros está viviendo una situación difícil? ¿Será que en estos momentos alguna de nosotros está teniendo problemas en su familia, en su hogar, y tal vez está pensando en el divorcio? ¿Será que en estos momentos está desempleado y aguando un tiempo así? Sin saber cómo va a pagar el morgue, la renta, las utilidades. ¿Qué vas a poner de comida en la mesa para tus hijos en la próxima noche? ¿Estás preocupado por la vida de tu hijo, de tu hija, porque se te ha apartado el camino así? ¿Porque se ha ido del lugar y lo ha abandonado? ¿Te sientes solitario, rechazado, incomprendido o abandonado? ¿Estás enfermo? ¿O acaso tienes un ser querido que está en el hospital y no sabes qué vas a hacer? ¿O hiciste lo mejor que podrías haber hecho en esta noche aquí, para escuchar la palabra de Dios? ¿O amigo que la palabra de Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros? El texto bíblico continuó diciendo, Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. En la época que Cristo vivió a los leprosos no podían andar libremente por las calles, eran aislados en el barrio de los leprosos. Tenían prohibido salir y andar libremente por las calles, debido al contagio, peligro y representante contagio para aquellas personas que no estaban contaminadas. Sin embargo, el texto bíblico nos dice que el leproso se aproximó al Señor. ¿Qué podemos decir? Este hombre estaba desesperado, su carne se estaba cayendo a pedazos, estaba podrida, estaba aislado, rechazado, olvidado por los amigos, tal vez por la mayoría de sus seres queridos. No tenía futuro, no tenía esperanza. Su única salida era Jesús, porque no la tenía el poder de curar. Entonces, aquel leproso pensó toda clase de dificultades para llegar a Jesús. Sin duda, las personas lo rechazaron, lo patearon, le pidieron que se alejara, le prohibieron acercarse, y en fin, deben haber creado una montaña gigante de impedimentos para que él llegara hasta donde estaba Jesús. Sin embargo, el texto bíblico nos dice que el leproso se acercó a Jesús. No sé qué dificultades hayan vencido ustedes para venir esta noche. La verdad es que a lo largo de la historia del ser humano, todos aquellos que querían tener un encuentro personal con Cristo Jesús, han tenido que arrecer muchas dificultades. Tal vez la más grande de ellos sea el prejuicio, el que dirán los demás, el que pensarán, el que pasará. Señor Jesús no es fácil, pero la recompensa es bastante grandiosa. Pero más final de la historia de este leproso, cómo valió la pena que le hiciera todas las dificultades que se le den presentar en su camino para llegar a Jesús. Tú también tendrán dificultades, así que hacer un acercamiento, un encuentro personal con Cristo, tendrán montaña de problemas. Pero en el nombre de Jesús, no te desanime, vince todas las barreras que tienes que hacer, todo lo que se tiene presente por delante, porque la recompensa de un encuentro personal con Cristo será lo más grande que puede simplemente haber en tu camino. Este texto nos sigue diciendo que el leproso se acercó a Jesús y lo adoró. Y es curioso ver que lo primero que este hombre hizo, no fue pedir a Jesús, pero curado. Lo primero que hizo fue adorar al Señor Jesús. Jesús, millones y millones de personas hoy en día buscan a Jesús por carencia, lo buscan por lo que lo necesitan, lo buscan porque están desesperados, lo buscan porque ya no saben qué hacer, no saben a dónde ir. Pero cuántos de esos millones de personas buscan a Jesús para adorarlo, para reconocerlo como Dios en todo, poderoso, creador del cielo, de la tierra. Jesús puede hacer maravillas en tu vida a medida que tú lo aceptas como tu Dios, como tu Salvador personal, a medida que esté listo para adorar. Después de esto, viene el pedido del leproso, después de adorar al Señor, le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Cuando dice el Señor, purificame o curame, dice, si quieres. En la oración que Jesús enseñó a los discípulos en el sermón del monte, enseñó a los seres humanos, que cuando oramos debemos decir siempre, hágase de voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. El sermón del monte fue pronunciado en los capítulos 4 al 7 de Mateo, y aquí en el capítulo 8, la narración de la historia del encuentro del leproso con Jesús. Jesús, ¿será que el leproso ya había escuchado el sermón del monte y había aprendido a pedir, colocando todas las en las manos de Jesús y en la voluntad del Maestro? Pues esto fue lo que exactamente el leproso hizo. No dijo, Señor, haz conmigo esto o aquello, cúrame o límpiame. Él dice, Señor, si quieres. En otras palabras le digo, Señor, hágase tu voluntad. Jesús conoce el fin de nuestra vida, desde el principio hasta el final. ¿Sabes lo que es mejor para ti? A veces pensamos que este camino es el mejor para nosotros, y lo escogemos, y acabamos dándonos cortes, acabamos sufriendo. Pero atrás de la lectura de la Biblia aprendemos que el mejor camino para nosotros no es el que nosotros pensamos que es el mejor. El mejor camino para nosotros es el camino que Dios sabe que debemos seguir. La voluntad de Dios es soberana. Cuando nosotros, como seres humanos, abusamos nuestros deseos y nuestra voluntad a la voluntad de Dios, solo vamos a ganar. ¿Qué planes tienes? ¿Qué sueños tienes? ¿Qué necesidades tienes? Pregunta. ¿Ya sometiste todo a la voluntad de Jesús? ¿Ya le dijiste, Señor, hágase tu voluntad? Si quieres, dame ese complejo. Si quieres, que Dios me va a pasar ese examen. Si quieres, ayúdame a encontrar una novia. Si quieres, sana a mi hija. Sana a mi hija. Para que me regrese al lugar. Si quieres, tú puedes salvar mi hogar, que se está cayendo pedazos. La Biblia nos enseña que lo mejor que puede pasar para el ser humano y es aquello que Dios quiere para el propio ser humano. Lo maravilloso del texto bíblico es que dice que Jesús extendió la mano y le tocó. Jesús siempre está dispuesto a extender la mano. Y cuando lo hace, no lo hace para maldecir, ni lo hace para lastimar, ni lo hace para dañar o para matar. Cuando Él extiende su mano, lo va a hacer para sanar, para curar, para transformar. En los tiempos de Jesús, la ley de Moisés prohibía tocar a un leprosa. Jesús aquí, por amor al ser humano, extiende su mano y va en contra de todo lo que era la tradición judía en aquellos tiempos y lo toca. Ellos decían, no se puede tocar a un leprosa. Sin embargo, ese es el Jesús que extendió la mano y le tocó. Y en este momento, Jesús está a nuestro lado, está allí al lado de tuyo, sentado. No puedes verlo porque no está en el cuerpo, está en la presencia del Espíritu Santo. O más de él, que es el Dios humano, en nuestra dirección. Él conoce a las luchas que enfrentamos, conoce a tus problemas, tus dificultades, conoce cada una de tus necesidades. Y si en tu corazón, abres tus sentimientos, tus pensamientos, y le dices a Jesús, Jesús, necesito de ti. Si es voluntad, ayúdenme a resolver este problema. Porque yo, no lo puedo solucionar. Entonces, Jesús estendrá su mano, y con toda seguridad, te tocará, y al terminar este mensaje, serás completamente transformado. Jesús exclamó, quiero, sé mi pie. Apreciados, la voluntad de Dios, no es que veamos suces en el pecado, la voluntad de Dios, no es que veamos arruinando nuestras vidas, nuestras familias, por el alcohol, el tabaco, las drogas, la actividad conyugal, la voluntad de la violencia doméstica, la voluntad de Dios, no es que vaguemos con las vidas sin esperanza y sin sentido, no es que pasemos la noche llorando, acostados en nuestra cama, sin saber por qué, sintiendo ese vacío que tenemos en nuestro corazón, la voluntad de Dios, no es que veamos esclavizados de un vicio, del cual no pudimos salir, y librarnos por nosotros mismos. Por eso, Jesús exclamó, quiero, sé libre. Será que en este momento, estás clamando por ser libre, purificado, curado por el Señor Jesús. El texto bíblico dice, que al instante, la lepra de este hombre, desapareció. La lepra en los tiempos de Jesús, era siempre la del pecado, y el pecado arruina la vida de todos los seres humanos. En la tenidosa, todos somos pecadores. San Pablo dice, por cuanto todos han pecado, y están destituidos, de la gloria de Dios. Y la palabra de Dios confirma, no hay justo, ni a uno, ni a uno solo. Y Pablo agrega, porque la paga del pecado, es la muerte. Todos nosotros, desde que nacimos, tenemos en este mundo el pecado, el pecado de la naturaleza pecaminosa. No estamos hablando de culpa original, porque no tenemos la culpa de haber nacido, sino el pecado original. Todos nacemos, con propensiones, con tendencias, con inclinaciones hacia el pecado. Cuando crecemos, luchamos, conocimos distintos, de nuestro corazón salvaje, pero no lo conseguimos. Podemos disfrazarlo, podemos aparentar que todo está bien, ante la sociedad, podemos aparecer como ciudadanos excelentes, ante la iglesia, y entre nuestras pavirias, podemos aparecer como los mejores esposos, a las mejores esposas, a los mejores hijos. Pero en el fondo de nuestro corazón, sabemos que somos pobres, esclavos, tan pecados, en nuestra naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa, está simbolizada por la lepra. El pobre leproso, a los tiempos de Cristo, no podía arrancar la lepra de su cuerpo, porque esa estaba pegada, estaba mezclada en su propio seno, en sus propias células, en su propia carne, y era necesario un milagro. Y Jesús, era el Jesús de los milagros. Jesús se apreció la vida de aquel pobre hombre, para curarlo de la ley, que creyó, que Jesús podía hacer algo. Y venciendo todos los obstáculos, que se le presentaron en frente, el representante de Jesús, que era Jesús, como lo ocurrió. Jesús hizo maravillas en la vida del duroproso, y armar las vidas en la vida de cada uno de nosotros, siempre y cuando, le entregamos nuestra voluntad a la suya. No importa quién seas tú, no importa cuáles sean tus luchas, no importa cuáles sean los dramas que estemos viviendo hoy en día, podemos ir a Jesús, podemos ir a Jesús, y decirle, Señor, si quieres, puedes purificarme, y puedes tener la seguridad, y el brazo poderoso de Jesús se extenderá, y curará completamente tu vida. Esa cura se extenderá a tu familia, serás mejor esposa, mejor esposo, tendrás mejores hijos, que harán todas las cosas pasadas, que harán atrás, y todo será hecho de nuevo. El texto bíblico termina diciendo, Jesús miró al leproso, y le dijo, mira, no le digas a nadie, ve, presentate ante el sacerdote, y presenta la ofrenda, que oternó Moisés para testimoniar a ellos. En aquel tiempo, cuando un leproso hubiera curado, tenía que presentarse ante el sacerdote, y llevar una ofrenda consigo, entonces el sacerdote, únicamente, lo declaraban limpio. Hoy naciste más esta costumbre, que es lo que hace hoy un pecador, cuando ha sido curado por el Señor Jesús, va a la iglesia, lleva la ofrenda, que es su propio corazón, participa del bautismo, que es un testimonio público, de que aceptó a Jesús, y que ha sido curado. Por lo tanto, si Jesús estaba operando milagros en tu vida, y desde que empezaste a estudiar la palabra de Dios, has visto las maravillas que Él ha hecho en tu vida, y alrededor de todos los que están contigo, entonces, es hora de que sea el siguiente paso. Si desde que comenzaste a estudiar, ves que Jesús ha estado viendo tu vida, el siguiente paso, el siguiente paso, y pasar por la experiencia del bautismo. En San Marco 16, 16, encontramos lo siguiente, y el que creyeron y fueran bautizados, serán salvos. Si crees en Jesús, maravilloso, existe la mitad del camino, pero aún no terminamos de llegar, aún no terminas de llegar, tienes que bautizar, y en este momento, el Espíritu Santo está tocando a tu corazón, y tocará todos los días, todas estas noches, porque Dios, la más se cansa, en buscar el hombre. Estás tocando a tu corazón, si abres tu puerta, y abres tu corazón, y aceptas el bautismo, entonces, serás como el leproso, que fue curado, y se presentó, delante de ese sacerdote, llevando la ofrenda. La ofrenda que Dios está pidiendo, es tu corazón, es tu cuerpo, es que entres a las aguas del bautismo, que ya no viva más en la inseguridad, que ya tomé la decisión, la verdad, ha estado viniendo mucho tiempo a la iglesia, la verdad, lleva mucho tiempo, llevando estudios bíblicos, tal vez le conoces ya toda la teoría, sin embargo, no has tomado la decisión. Esta noche, el Espíritu Santo, te está llamando, y te está dando una nueva oportunidad, te está dando la oportunidad, de que seas una nueva criatura, y que renascas otra vez, no hay tiempo que perder, hoy es el día de la decisión, a veces postergamos todas estas cosas, para el siguiente día, y que el siguiente día nos pertenece, no sabemos si llegará. El Señor está llamando, me está diciendo, ¿ven? Una vez más, ¿ven? Toma esta decisión, que te lo impide. Como estábamos diciendo ahorita, uno de los problemas más grandes, o uno de los obstáculos más grandes, que uno tiene que pasar, cuando lo han entregado a Jesús, es el del prejuicio, el pensar en qué dirá, ¿qué dirá mi esposo? Si me entrego a Jesús, cuando no está de acuerdo, ¿qué dirá mi esposo? ¿O qué dirá mi esposo? ¿O qué dirá mi familia, cuando yo voy a ser la única persona, que va a entregar su vida al Señor? ¿O qué dirá la resta de mis familiares, y mis amigos? ¿O qué dirá mi esposo? ¿Qué va a pasar en el trabajo? ¿Qué pasa si se encuentra, que hay problemas, que soy un simple pecador, que también no soy el hombre perfecto, la esposa perfecta, el medio perfecto, el amigo perfecto, ¿qué parece ser? Y que necesito también de un salvador, el Señor, además, me está hasta hablando esta noche, no sé cuánto es lo que está aquí presente, que por mi amor, se suman esta noche, y aceptar, y decirle al Señor, Señor, yo quiero que estigas tu brazo, yo quiero que me toques, yo quiero que vengas a mi vida, que salga que soy una visita, Señor, quiero conocer más de ti, he estado estudiando, pero es mucho tiempo, pero quiero tomar un paso más, Señor, soy un miembro de iglesia, pero tengo problemas, tengo problemas serios, tengo problemas en lugar, tengo problemas en mi vida cristiana personal, tengo problemas con mis hijos, sin embargo, yo voy a sentar tu llamada esta noche, quiero que tus brazos se extiendan, y que no puedas alcanzarlo, y que tú puedas ponerlo y transformarlo, nada más, ¿cuánto le querés decirle a Jesús? Gracias por su presencia, la mujer nos viene a acompañar durante todas las noches, cada noche tendremos una historia diferente, tengo como eso, como vida de hombres, que no tenían ni una sola esperanza, vida de personas, que obtuvo, como yo, con problemas, pero personas, que querían, y buscaron a Jesús de corazón, y encontraron. Amén. Amén. Colocamos de pie realmente, y vamos a cantar el canto tema. Amén. 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 Jesucristo te encuentras cansado y ya no sabes qué ruta seguir, si la esperanza marchó de tu lado, tú ya no hay fuerzas para resistir. Si estás cansado de andar en plenumbras y te acompaña tan solo dolor, amigo en Cristo hallarás el consuelo, muy bien al Salvador. Sin temor, Jesús es la respuesta para tu alma vacía, Jesús es la respuesta para tu soledad. Jesús es la respuesta en medio de tu crisis, Jesús es el camino, es la vida y la verdad. y tu vida perdió los colores y tus mañanas o herviste de gris. Si túi es que más te tiró la espalda y crees no vale la pena vivir. Si un desconsuelo ha llegado a tu puerta y estás cansado de tanto dolor Amigo en Cristo hallarás hoy respuesta, hoy ven al Salvador Sin temor, Jesús es la respuesta para tu alma vacía Jesús es la respuesta para tu soledad Jesús es la respuesta en medio de tu crisis Jesús es el camino, es la vida y la verdad Jesús es el camino, es la vida y la verdad Amén 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 Amén